¿Quién llegó? Esta canción que voy a compartir a las mujeres como yo Que así somos felices, me dicen que soy falsa Pero la neta a ti te encanta Publicas en el face que yo soy tan fake Porque no te di un taste en las pizza cake La envidia a ti te mata, yeah Y por eso tú me cantas Cejas falsas, uñas falsas, pecho falso, nalgas falsas Y para rematar, buscas un nene con plata, ratatá Cejas falsas, uñas falsas, pecho falso, nalgas falsas Y para rematar, buscas un nene con plata, ratatá ¿Ya la vieron? ¡Qué ridícula se ve! No manches güey, está bien buena esa nena Mira comadre, me quiero ver igualito a ella A mí la envidia me encanta Y por eso yo soy falsa Cejas falsas, uñas falsas, pecho falso, nalgas falsas Y para rematar, buscas un nene con plata, ratatá Cejas falsas, uñas falsas, pecho falso, nalgas falsas Y para rematar, buscas un nene con plata, ratatá It's your girl, Brenda Sandoval E-A, E-A E-A Esta canción que voy a compartir a las mujeres como yo Que así somos felices, me dicen que soy falsa Pero la neta a ti te encanta, yeah Obligas en el face que yo soy tan fake Porque no te di un taste, solo es pizza cake La envidia a ti te mata, y por eso tú me cantas Cejas falsas, uñas falsas, pecho falso, nalgas falsas Y para rematar, buscas un nene con plata, ratata Cejas falsas, uñas falsas, pecho falso, nalgas falsas Y para rematar, buscas un nene con plata, ratata Cejas falsas, uñas falsas, pecho falso, nalgas falsas Y para rematar, buscas un nene con plata, ratata Cejas falsas, uñas falsas, pecho falso, nalgas falsas Y para rematar, buscas un nene con plata, ratata Ja, 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 ja Ja, 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 ja ... ... Gracias por ver el video